No debe haber sanciones a las mujeres que deseen sumarse al paro nacional del 9 de marzo, al que convocaron las activistas veracruzanas Brujas del Mar, indicaron legisladoras, quienes coinciden con el hartazgo por los feminicidios que se han documentado en el país, y es que según el Observatorio Nacional Ciudadano, cada día son asesinadas 11 mujeres en México. Varias de las diputadas nos hemos ya pronunciado a favor, si es necesario que como mujeres nos unamos, las iniciativas que se están promoviendo a nivel internacional, que es una iniciativa internacional, y si es importante también que se sienta que todas estamos unidas, que estamos preocupadas. En el Congreso del Estado la mayor parte de la base trabajadora son mujeres. Al respecto, la Junta de Coordinación Política destacó que no habrá sanciones a las mujeres que no asistan el lunes 9 de marzo. Nosotros no podemos impulsar ese tipo de eventos, pero tampoco vamos a sancionar a quienes simpatizan con ese tipo de eventos. De parte de la Junta de Coordinación Política, nosotros no vamos a tener ningún problema con quienes se sumen a ese tipo de actos. La Fiscalía General del Estado, de igual forma, pagará a las mujeres que no asistan a trabajar en este día y no habrá ninguna sanción. Todo Chiapas se respetan las libertades, obviamente quien desea hacerlo, lo único que hemos manifestado es que lo hagan de manera pacífica. Hemos tenido algunas manifestaciones desafortunadamente violentas. Este paro nacional surge a raíz de la ola de feminicidios que se vive en México y la falta de respuesta de las autoridades para resolverlos. La propuesta es que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras con la etiqueta hashtag UnDíaSinMujeres. También invitaron a profesores y patrones a no poner faltas ni descontar el día a las mujeres que se unan. Hasta el momento se han sumado tiendas de autoservicio, el Consejo Coordinador Empresarial, dependencias de gobierno, universidades y han asegurado que no habrá ninguna sanción a las mujeres que se unan al paro. El paro de mujeres, llamado para el 9 de marzo, paralizaría el 40% del personal contratado y costaría más de 26 mil millones de pesos a la economía mexicana. Así lo aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El presidente de la Concanaco también afirmó que la protesta convocada por grupos feministas en contra de la violencia de género, la violencia sexual y feminicidios tendría un costo para la economía nacional de 26 mil 300 millones de pesos en 24 horas de ocurrir a lo largo del 9 de marzo. Claudia Lobatón, Meganoticias.